En un mundo donde las noticias a menudo nos inundan con desafíos y turbulencias, hay una historia que perdura a través del tiempo, una narrativa de amor y esperanza eterna. Bienvenidos a Él nos amó hasta el extremo. Tú nos miraste con amor, nos diste la salvación, amor como el tuyo no hay dos. Aquí les habla Monseñor Felipe de Jesús Esteves, Obispo Emérito de San Agustín, que fui Obispo Auxiliar de Miami por ocho años y Párroco de Santa Águeda por catorce años. Es un gusto estar con todos ustedes, querida familia de Radio Paz. Y quisiera leerles un texto tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 13, que dice Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor, te alabamos Señor. Y en este texto vemos el amor de Jesús por los niños y lo que nos sorprende es que toma al niño como el modelo. Las actitudes que nosotros todos, adultos, ancianos, todos debemos de tener para ser acogidos por el reino de Dios. Es decir, que hemos de adquirir y estar conscientes de las cualidades de los niños, porque esas mismas cualidades son puertas de entrada al reino. O sea, que hay dos realidades en este texto de San Marcos, la realidad del amor de Jesús por los niños, que los bendice, que les impone las manos, pero también las cualidades de los niños que son el medio para entrar en el reino. Y este texto lo he escogido, queridos fieles, porque esta semana supe de una iniciativa del Papa Francisco que ha llamado a una jornada mundial de los niños para el 25 y 26 de mayo de este mismo año. O sea, prácticamente en unas semanas, ya el Papa Francisco había en el 2017 llamada a una jornada mundial de los pobres y en el 2021 también convocó una jornada mundial de los abuelos. Y siguen esa misma perspectiva de apoyar a la familia convocando una jornada mundial de los niños en una carta de inmensa ternura del Santo Padre, el Papa Francisco, en que le dice a los niños en esta carta. Y quisiera citar algunos pensamientos del Papa en la carta que le escribe a los niños en que le dice les escribo porque cada uno de ustedes es valioso a los ojos de Dios, como nos lo enseña la Biblia y como Jesús lo demostró tantas veces. Ustedes, ustedes nos recuerdan que todos somos hijos y hermanos, que nadie puede existir sin alguien que lo traiga al mundo, ni crecer sin tener otras personas para amar y sentirse amado. De este modo, todos ustedes, niñas y niños, son la alegría de sus padres y de sus familias. Son también la alegría de la humanidad y de la iglesia. Y más adelante, el Papa Francisco, como habla de los niños que sufren y va enumerando esas diferentes situaciones de los niños que sufren y diciendo al mismo tiempo, no olviden a cuantos de ustedes, aún siendo pequeños, ya están luchando contra enfermedades y dificultades en el hospital o en su casa. O quienes son víctimas de los niños que sufren. O quienes son víctimas de la guerra y de la violencia. A quienes sufren el hambre y la sed. A quienes viven en la calle. A quienes se ven obligados a ser soldados, a huir como refugiados. Separados de sus padres, a quienes no pueden ir a la escuela. A quienes son víctimas de bandas criminales, de las drogas o de otra forma de esclavitud o de abusos. En definitiva, a todos esos niños a los que todavía hoy se les roba la infancia cruelmente. Escuchémoslos o mejor aún, escuchémoslos. Y ahí el Papa muestra esa inquietud que siempre él tiene por las periferias, por aquellos que son que sufren, aquellos que están al margen de la sociedad e incluye a estos a estas diferentes categorías de niños que en realidad sufren por todas esas situaciones que él nombra con tanta precisión. Y más adelante nos dice, Jesús nos dice, yo hago todas, yo hago nuevas, todas las cosas. Esto lo dice en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Y dice el Papa, estas son las palabras que elegimos como tema para la primera jornada mundial. Y con Jesús, sigue el Papa diciendo, podemos soñar una humanidad nueva y comprometernos por una sociedad más fraterna y atenta a nuestra casa común. Comenzando por las cosas sencillas, como saludar a los demás, pedir permiso, pedir disculpas, decir gracias. En otras ocasiones, el Papa ha hablado de estas mismas palabras, porque yo creo que crean un clima de bondad, un clima de amor en la familia. Promover estas palabras con su permiso, dar las gracias, pedir disculpas, todo eso ayuda a crear un buen clima en la familia, clima de humildad y de amor. Y sigue el Papa diciéndonos, en realidad, no olvidemos que el don más grande somos nosotros mismos, los unos para los otros. Nosotros somos el regalo de Dios. Piensen en sus amigos, qué hermoso es estar con ellos, en casa, en la escuela, en la parroquia, en el oratorio, en todas partes. Jugar cartas, descubrir, cantar y decir cosas nuevas, divertirse, todos juntos, sin dejar nadie atrás. Y ahora quiero confiarles un secreto, dice el Papa. Para ser realmente felices, es necesario rezar, rezar mucho, todos los días, porque la oración nos conecta directamente con Dios, nos llena el corazón de luz y de calor, y nos ayuda a hacer todo con confianza y serenidad. Y al final, el Papa pide que los niños recen el Padre Nuestro, pensando en las palabras del Padre Nuestro, con sus padres, con su familia, todos los días, en la mañana y en la noche. Y termina con una hermosísima oración, junto con Santa María y con José, San José, dice esta oración. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu belleza, que se refleja en los rostros de los niños y las niñas de la tierra. Ven, Jesús, que haces nuevas todas las cosas, que eres el camino que nos conduce al Padre. Ven y quédate con nosotros. Amén. Y bien, esto es una iniciativa maravillosa, que incluye a los niños del mundo, que vendrán a Roma en mayo 25 y 26, para unirse al Papa en esta convocatoria a los niños. Los niños, que son tan importantes, la educación de los niños, la protección de los niños de todo tipo de abuso, es una gran prioridad para la iglesia y para nosotros. Ayer en EWTN daban una sección de su programa de Tim Tebow, que es, como sabemos, un cristiano muy activo, que tiene una fundación, la fundación Tim Tebow, de este gran jugador de fútbol, que tiene una gran prioridad para identificar a los niños abusados en nuestro país, como para primeramente identificarlos y después ayudarlos. Y una gran iniciativa de Tim Tebow, que va en la misma línea del Papa Francisco, la atención y la protección y el cuidado de los niños de nuestro mundo. Yo creo que en este momento vamos a tener una canción que ya tenemos preparada. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán, el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios. No tengo amor, yo nada soy, Señor. Hemos oído esta bella canción que nos recuerda, hace eco del mandamiento principal de todos, como lo dijo Jesús, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahí resume toda la ley, todos los decretos que Dios quiere que nosotros sigamos. Y pasando de los niños, quisiera ir a la pastoral juvenil a hablar de el beato Carlos Acutis. Para los que no conocen de este beato joven que murió a los 15 años de leukemia, este joven nació en Inglaterra de padres italianos y tenía una gran capacidad de capacidades para el Internet, para la computadora. Y tenía un gran interés por los milagros eucarísticos y las apariciones marianas. Hoy yo quisiera compartir con ustedes, radio oyentes, lo que se le ha llamado 17 frases inspiradoras del beato Carlos Acutis. Como ustedes se darán cuenta, este beato joven y 15 años, sumamente atractivo, fue beatificado por el Papa Francisco 14 años después de su muerte. Y a eso dice algo, o yo diría dice mucho. Y las frases que les voy a compartir muestran una gran sabiduría para esa edad, para 15 años. A mí me asombra y por eso quiero compartirlas con ustedes. La Virgen María es la única mujer de mi vida. Mientras más eucaristía recibimos, más seremos como Jesús, de modo que en la tierra tendremos un anticipo del cielo. Al estar ante el Cristo eucarístico, nos hacemos santos. Hay gente que sufre mucho más que yo. Pide ayuda continuamente a tu ángel de la guardia. Tu ángel de la guardia tiene que convertirse en tu mejor amigo. No temas, porque en la encarnación de Jesús, la muerte se convierte en vida. Y no hay necesidad de escapar. En la vida eterna, nos espera algo extraordinario. Jerusalén está a la vuelta de la esquina. Todas las personas nacen como originales, pero muchas mueren como fotocopias. Estar siempre cerca de Jesús, ese es mi proyecto de vida. La tristeza es mirarnos a nosotros mismos. La felicidad es mirar hacia Dios. La tristeza, no yo, sino Dios. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. Lo único que tenemos que pedirle a Dios en oración es el deseo de ser santos. Nuestra alma es como un globo aerostático. Si por casualidad hay un pecado mortal, el alma cae al suelo. La confesión es como el fuego debajo del globo que permite al alma volver a levantarse. Es importante confesarse con frecuencia. Estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin perder un minuto en aquellas cosas que no agradan a Dios. La Eucaristía es la autopista al cielo. Como ven, queridos fieles, es asombroso estas frases tan sencillas, tan escuetas, con tanta profundidad. Esa primera que les leí. La Virgen María es la única mujer en mi vida. Qué prioridad de este joven de darle ese lugar a la Virgen. Y ese amor a la Eucaristía, que contra más vamos a la Eucaristía, no solamente el domingo, sino a la misa diaria, tendremos un anticipo del cielo. O sea, la dimensión escatológica de la Eucaristía. Y decirlo tan claramente, al estar ante el Cristo Eucarístico, nos hacemos santos. Es decir, que la Eucaristía nos santifica y nos lleva a una imitación de Jesucristo. O sea que, o esta otra, la Eucaristía es la autopista al cielo. La autopista. Qué imagen tan concreta, tan atractiva. Esa del globo aerostático. El alma como un globo aerostático. Sumamente de una frescura, de una originalidad típico de un joven. Y él, sus últimos años, sus últimos años, muy apoyado por sus padres, especialmente su mamá, que ha escrito una biografía de él. Él ofrecía su sufrimiento por el Señor, por el Papa, por la iglesia. O sea que también él vivió lo que dice San Pablo. Yo completo en mi carne la pasión de Cristo. Es realmente, cuando yo voy a las confirmaciones, me gusta hablar en la confirmación de este joven, porque muchos de los confirmados son aún mayores que este joven que murió a los 15 años. Que realmente desde Asís, porque ya existen las peregrinaciones a la tumba de Carlos Acutis, allí mismo donde está San Francisco de Asís, en Asís. O sea que a los que vayan a Roma, no dejen de ir a Sisi a hacer una peregrinación con sus jóvenes, con sus niños, a la tumba de Carlos Acutis. Y también otra dimensión que me tocó esta semana fue ver la película de la pasión de Mel Gibson. Esta película que él hizo en el año 2004, estamos en el 20 aniversario de ella. Y esta película ha tenido un gran impacto en la humanidad. Juan Carlos Acutis es el autor principal, el que hace de Jesús y que bien actúa. Este artista mexicano de este largometraje que ha tenido tantas, tanta gente yendo a verla. Y también supe, vi esta película, la vi en la prisión, porque a los presos les gusta mucho ver esta película, de Jesús preso, como dice el cardenal Osoro, mi maestro es un preso. Y también vi otra película que la recomiendo al público, se llama Guadalupe. Aquellos que no han ido al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Esta película es una gran introducción para conocer el impacto, el impacto maravilloso de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Y esta película yo encontré que en cierto sentido es un documental, porque muestra la riqueza que es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El arzobispo Gómez de Los Ángeles entra en la película también. O sea que tiene un pedacito en la película, el arzobispo Gómez. Y él la recomienda, o sea que no dejen de ir a verla porque está en nuestros teatros y pueden quitarla dentro de pronto, o sea que se tienen que mover pronto para ver la película Guadalupe. Y también durante la Semana Santa pudieran ver de nuevo La Pasión de Mel Gibson. Y por cierto, entre paréntesis, decirles que supe de que va a haber la Pasión Número 2 que va a salir este año o el año próximo. Es que es una continuación de la Pasión. Algo así como tuvimos el Padrino 1, el Padrino 2, también tendremos la Pasión 1 y la Pasión 2. Y creo que llegamos al final de nuestro programa y es un gusto bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí termina el programa Él nos amó hasta el extremo, donde exploramos el acontecer diario de la Iglesia desde una mirada de fe. Conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios.